El recorrido del adulto mayor, aquí en Zapata, te lo trae el BIS. El recorrido del adulto mayor, ven a vivirlo, te vas a divertir. Con cariño y con amor, te vamos a consentir. Porque ya te lo mereces, estamos cerca de ti. El recorrido del adulto mayor, aquí en Zapata, te lo trae el BIS. El recorrido. El principal motivo de esta convocatoria, pues es poder entregarles una dotación alimentaria. Tal vez van a pensar que es pequeña o que es insignificante, pero para nosotros significa mucho. Significa mucho porque ha sido trabajada no solo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, sino que nos hemos dado todo ese tiempo para hacer esta convocatoria y poder atenderles a que sea de una parte. También tenemos un programa para mujeres embarazadas, la cual consiste también en unas despensas para mujeres en periodo de lactancia, más las despensas que nos solicitan en situación de vulnerabilidad diferentes ciudadanos del municipio. Y bueno, para nosotros es muy importante porque estamos tratando de hacer una buena distribución de los recursos, una buena distribución de las cosas que tenemos para ustedes y hoy pues es muy importante para nosotros entregarles este apoyo. Sepan que este apoyo va a ser mensual y que si hay algo más, sino que podamos apoyarles y ayudarles. Pues que no duden en ningún momento en acercarse al BIS municipal, en acercarse a nosotros y por supuesto también en acercarse al BIS municipal, que lo encuentran todos los miércoles en el Zócalo, en el programa Miércoles Ciudadanos. Agradecerles de verdad que crean en nosotros, que crean en este proyecto, en este programa, en este BIS municipal, en este gobierno con sentido humano. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Deseo todos los días que Dios los bendiga, que Dios bendiga a todas las familias de Zapata. Para que la gente pues mayor tenga algo, ¿por qué? Porque ya a veces no tienen quien les dé y así ya tienen, aunque sea frijolitos o algo. Le damos las gracias al presidente, a la presidenta del DIC y a nuestro presidente municipal, CERF. Estamos muy agradecidos por parte del grupo y de la Jogar.